La verdad que no sabía cómo iba a ser, tenía un poco de miedo porque es la primera vez que iba a hacer algo así y pensé que no iba a estar preparada para hacerlo. De ser una cosa perfecta para el deporte y entrenar, el pasto, la arena, el agua para entrenar que eso ayuda mucho, yo siento que me ayudó mucho. Yo ayer mismo le decía a Juan, en el entrenamiento de ayer, de que no podía creer que yo estuviera haciendo esto. Si bien hace dos años atrás yo hacía un entrenamiento físico, pero no tenía esta intensidad. Una pausa para recuperarte y seguir otra vez. Esos detalles que Juan te ve, esos detalles de las piernas, del cuerpo, esos detalles que son fundamentales y te ayudan un montón. Es algo como único que te ayudó a Juan. A Juan no lo vas a encontrar en ningún lado. Esos momentos que uno disfruta, está feliz haciendo el entrenamiento y, por ejemplo, las pasas de antes de ayer, que fueron por el caminito. O sea, que yo era como que no me importaba y yo salía. Es más divertido y más llevadero también, porque te vas cargando energía positiva del otro y cuando uno decae está bueno que sale el compañerismo, de ayudarlo y tratar de darle fuerza. Por más que vos ya no tengas, tratar de poder animar al otro, eso también te hace más fuerte. Cada uno encontró una persona que no sabía que tenía y alcanzó a hacer cosas que yo no imaginaba que iba a alcanzar a hacer. O sea, y todavía me cuesta caer de cosas que hicimos que todavía no puedo creer que lo haya hecho. No pensé que podía hacer tanto, por ejemplo, las pasadas, aunque tenía el pie de medio roto, hice bastante y compasión antes que no corría ni dos minutos, corríamos una hora y todas esas cosas. Pensé que no sabía que tenía tanta resistencia, por lo menos. Pienso que esto, aparte de aportarnos físicamente, quizás más rendimiento, lo que vayamos a hacer, también nos endurece más la cabeza. Sí, volvería. No, ahora, pero volvería. En este momento me quiero... Pero no volvería. Es una experiencia realmente inolvidable. Espero que se vuelva a repetir. Gracias.